Acabadas el último encuentro de hoy sábado 3 de agosto entre Deportivo Garcilaso versus César Vallejo, a continuación veamos cómo quedó la tabla de posiciones. En el primer lugar se encuentra Alianza Lima con 12 puntos. Segundo lugar Melgar de Arequipa con 9 puntos, solo 4 partidos jugados. Tercer lugar ADT de Tarma con 9 puntos, 4 partidos jugados. Cuarto lugar Deportivo Garcilaso que ganó en condición de visitante a César Vallejo con 9 puntos. Quinto lugar Chanca C y C con 8 puntos. Sexto lugar Sporting Cristal con 7 puntos, solo 4 partidos jugados. Séptimo puesto Universitario de Deportes con 7 puntos, 4 partidos jugados. Octavo puesto Cusco FC con 6 puntos, 4 partidos jugados. Noveno lugar Sport Bancayo con 6 puntos, 4 partidos jugados. Décimo lugar Sport Boys del Callao con 6 puntos, 4 partidos jugados. Décimo primer lugar Atlético Grau con 5 puntos, solo 3 partidos jugados ya que en la fecha número 3 tiene un partido pospuesto con Unión Comercio. Décimo segundo lugar Alianza Atlético con 5 puntos, 4 partidos jugados. Décimo tercer lugar UTC de Cajamarca con 4 puntos, 4 partidos jugados. Décimo cuarto lugar Carlos Manuzzi con 4 puntos, 4 partidos jugados. Décimo quinto lugar Cienciano del Cusco que empató hoy sábado 3 de agosto con Chanca C y C con 4 puntos. Décimo sexto lugar César Vallejo que perdió con Garcilaso con 3 puntos. Décimo séptimo lugar Comerciantes Unidos con 3 puntos y en el último lugar en la tabla de posiciones Unión Comercio con 1 punto, 3 partidos jugados. Recordándoles que la fecha número 5 continúa el domingo 4 de agosto y también estaremos actualizando nuestra tabla de posiciones una vez finalizadas todo en los encuentros por la jornada número 5. No se olviden suscribirse a nuestro canal y también regálenos un like debajo de este vídeo. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias.